Muy buenas tardes. Hola. ¿Sí con quién hablo? Con Ana. ¿Ana? Sí. ¿Y qué edad tiene Ana? 41 años. 4.1. ¡Ya! ¡Y qué pacho! Ya, mira, te cuento. Te voy a contar la historia más que nada de mi hija. A lo mejor hay muchas personas que me están escuchando, que me conocen y todo, pero ya me da lo mismo. Tengo una hija de 22 años. Ya, aparte de ella, tengo dos hijos más que uno de... De hecho, a todo esto, él nació con una parálisis cerebral. Y cuando... Ellos se llevan por siete años de diferencia. Mi hija mayor y mi otro hijo. Él... Pucha, yo pasaba con él en hospitales, ¿cachai? En teletón, por todas sus cosas de parálisis cerebral, que todo esto fue... Fue provocado todo por el hospital. ¿Cómo? 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 Que... A ver, de que yo... Yo tengo tres hijos. Sí, pero espérate, que toda... Toda la condición de tu segundo hijo fue una negligencia médica. Médica. Todo rompí. Todo. Todo desde el momento que él nació, porque él venía con una ventículomegalia cerebral que se llama. Cháungale. Chungale. Suena. Suena, ¿ah? Buenísima. Entonces me lo había diagnosticado a los... Tiene un nombre que no es fácil cacharlo. Para nada. Para nada. Entonces ya el diagnóstico me lo dieron cuando yo tenía cinco meses de embarazo, a todo esto el tecnólogo me dice que él lo había detectado cuando yo tenía cuatro meses, pero no me había querido decir nada, porque quería esperar qué pasaba, cómo iba evolucionando su tema. La cosa es que ya mi hijo, yo preparé a toda mi familia, me preparé yo psicológicamente con el tema, y nació mi hijo. Nació, estuvo en el hospital, o sea, quedó hospitalizado para hacer un estudio y todo el tema. Cuando yo lo estaba amamantando a los tres días de nacido, él tuvo una... ¿Cómo se llama esto? Una... Se puso cianótico. Se puso morado. Y pensaron al tiro que era esta cuestión de la hidrocefalia y lo operaron, le pusieron válvula y todo el tema. Después hizo septicemia, hizo... Oye, pero o sea, fue dificilísimo toda esa llegada, digamos. Fue heavy, Rumpi, fue muy muy heavy. Hizo una septicemia, después hizo una meningitis, ella después salió del hospital, todo eso, yo tuve que vivir todo el tiempo con mi hijo en el hospital. A todo esto, en ese lapso, mi hija tenía siete años, y de ahí ella, yo comencé a dejarla encargada en diferentes lados. Entre eso, la casa de mi suegra. Oye, espérate, espérate. Entre todo el gran problema y dedicación, y con esta llegada de tu hijo en esas condiciones y todo, eso es terrible para ti, para él, para qué sé yo, pero también hay una repercusión familiar gigante en todos los demás que tú desapareciste. Exactamente. Yo, entre comillas, desaparecí de la vida de mi ex marido en ese tiempo, porque ahora ya no estamos juntos, de mis papás y todo, y yo me enfoqué solamente en mi hijo. En mi hijo, en su condición y todo. Y ahora, independiente, yo no sé la historia que venga, pero, ¿qué otra cosa se puede hacer? En el fondo es sacrificar todo por este niño, digamos, porque lo que me estáis dando a entender es que todo se fue, todo cambió, digamos. Todo cambió, pues. Todo cambió, toda mi vida cambió, por eso te digo, dejé a mi hija de lado, dejé a mi marido en ese tiempo de lado, dejé todo, todo, todo por apoyar a mi hijo, por su rehabilitación en Teletón, por su hospitalización. Y como te digo, tuve que dejar a mi hija encargada siempre donde mi mamá y donde mi suegra en ese tiempo, mi ex suegra. La cosa es la siguiente, Rumpi. Era tanta la confianza que yo tenía, entre comillas, en esa familia, que pasaron cosas con mi hija que yo nunca me lo imaginé. Espérate, ¿con qué familia? Con la familia de mi ex suegra, o sea, de mi ex marido, perdón. Ya. Nosotros vivíamos relativamente cerca, por ejemplo, supongamos a tres cuadras, tres, cuatro cuadras, y yo a mi hija, como te digo, tenía que ir a dejarla allá o del colegio, ella se iba para allá o la iban a buscar y siempre pasaba ella allá. ¿Con su abuela? Con su abuela, exactamente, porque mi mamá también trabajaba. ¿Ya? Ya, y lo que pasa es que ya pasó el tiempo a todo esto. Mi hija, cuando tenía catorce años, me confesó que era lesbiana, que le gustaban las mujeres. Ya. Y de ahí empezó un análisis, ¿po? Empezó un análisis mío, ¿cachai? Preguntando qué hice yo como mamá, como para merecer, porque uno como mamá nunca, uno siempre dice, ¿qué hice yo para merecer esto? Perdona, 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 perdona. A ver, espérate, espérate, pero tú, ¿para merecer qué, perdón? Ahí me perdí, porque ¿para merecer lo de tu hijo? Lo de mi hija, más que nada, porque yo en ese momento no lo aceptaba. Perdona, ¿y qué tiene que tu hija sea lesbiana? Es que por eso, en esos momentos yo no lo aceptaba. Uno como mamá de partida es la primera pregunta que uno se hace, como tonta, ¿po? Perdona, pero... Son tonteras que uno se pregunta, ¿po? Sí, está bien, pero qué... ¿Qué hice mal yo para que iba a tomar esa decisión? Tú lo tomas como que tú, tú tienes que ver, tú tienes que ver en la sexualidad de la preferencia sexual de tu hija? Yo pensaba así. Ah. ¡Guau! ¿Qué tenís que ver con el potito de tu hija? Perdóname que te lo diga. Nada, po. Nada, por eso te digo. Nada, po. O sea, ni con el de tu hija, ni el de tu hijo, ni el de nadie, ni el mío. De nadie, de nadie, de nadie. Con cuea con el suyo, oiga. Con cuea con el suyo. Claro, po. Entonces, eso fue lo que pasó en ese momento. La cosa es que empezamos a conversar y todo eso. A las finales ya decidí aceptar su condición. Después ella conoció a una chica, empezaron a verse escondidas. La chica es de los Andes, a todo esto. Y la mamá era la que aprobaba todo con el papá, porque aparte de esto, era una chica muy buena, de, pucha, de súper buenos sentimientos, de casa. Entonces la mamá la traía acá Santiago con el papá para que se juntara con mi hija. Ya. Ya. Ya, pero perdona, pero tú todavía eso lo veís como una cosa mala? No. Ya, pero eso es amor, se llama eso. Exactamente, sí. Cariño, amor, ¿qué más, qué más, qué más se puede llamar? Sexo. Sí, todo. Si es que no eras muy chica, digamos, pero que, que, ¿ya? Era un, un toro. Ya, pues, la cosa es que ya después con el tiempo ya le acepté a esta niña, todo, y yo tenía una pareja que él, mira, yo lo veo así, que él para ser aceptado por mi hija, a todo esto yo ya me separé del papá de mi hijo, con todo el problema que nosotros teníamos con los niños, de que mi hijo tenía esa condición, él era alcohólico, toda la cuestión, pasaba los fines de semana tomándome, dejaba sola con los niños, así que yo opté la, opté por separarme. ¿Cachai? Y, todo esto, como te digo, en ese tiempo, cuando ya mi hija me, me dice que, que tiene una pareja y todo, yo tenía una pareja nueva, y él me ayudó a aceptar a la chica, o sea, él, ¿Y qué edad tenía tu hija cuando te dice, soy lesbiana y tengo pareja? Ella me dijo a los catorce años que era lesbiana, y a los dieciséis años que tenía pareja. Claro. A los dieciséis años que tenía pareja. ¿Ya? Ya pues, pasa la cuestión, y un día con la pareja que tenía yo, me dice, oye Ana, ¿y por qué nos vamos a la playa con las chicas? Y yo le dije, no, es que cómo voy a ir con ella, porque a esto yo no la conocía. Cómo voy a ir con ella, si yo no la conozco, y todo el tema. Me dijo, ah, pero habla con ella, la conoce, habla con tu hija. Para conocerla vos, justamente. Para conocerla vos, claro. Y en eso, mi hija me da el número de la mamá de esta chica, porque ella también quería saber con qué familia se estaba metiendo su hija. Obvio, así que, ya pues, la llamo a esta señora, y me dice, mira, mi hija nunca ha salido de Santiago sola, siempre ha estado con nosotras, todo esto, ella ahora tiene como 27 años. Es una niña de casa, no sale en ninguna parte sola. cómo, cómo, cómo? Perdón, tu hija tenía 14, 16, y ella 27? Y ella, no, ahora ella tiene 27. Mi hija tenía, mira, cuando yo me enteré de todo esto, de que tenía pareja, mi hija tenía 16. y la pareja tenía como 21 o algo así. Ya. Mira, realmente no sé, pero yo sé que ella tenía una edad, era ya mayor de edad. Ya. ¿Cachai? Entonces, yo hablé con la mamá, y la mamá me dice que, bueno, le da autorización para ir a la playa con nosotros, y todo, y todo el bla, 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 la cosa es que la chica llegó a Santiago, y nos fuimos a la playa. Lo pasamos súper bien, en ese tiempo, mi hijo, mi hija, mi pareja, yo, y la pareja de mi hija. Y pasa que, ya después de vuelta a Santiago, mi hija las va a dejar al terminal, y se fue a la casa del papá, de la abuela del papá, que a todo esto, él se fue donde la apoló la talca. ¿Cachai? Entonces, ya me perdí, me perdí, no, no, volvimos a la playa. Ya no, ya demasiada gente, demasiada abuela, ya no llego, ya volviste a la playa con la loca, la loca partió para los Andes. La loca partió para los Andes. ¿Cachai? Llegó el día lunes, puente tú, y mi hija me dice, mamá, me voy donde mi abuela, porque voy a esperar a mi papá, que se fue a la talca, y quiero verlo. Ya. Porque el papá vivía aquí en Santiago, pero él, por ese fin de semana, se fue a la talca. Ya. Ya, pues pasa la cosa, y al día siguiente, estábamos con mi, con mi expareja en la playa, en la, perdón, en la plaza, cuando me llama la pareja de mi hija, y me dice, señora Ana, necesito hablar con usted urgente. Yo le digo, ¿qué pasó? Y me dice, que lo que pasa, que su hija ha sido violada, por años, por un familiar, de su papá. Ha sido violada, por años, por un familiar de su papá. Por un familiar, perdón, de un familiar, varón, mujer. Varón. Un primo rompí. No. Sí. No te puedo creer. Sí. Un primo varón. O sea, un primo, en ese tiempo, él tenía como 20 años, más o menos, cuando yo me enteré, que fue en el 2016. Espérate, y tu hija, se la contó a su pareja, como su gran secreto, y ella, perdóname, muy bien, o, ¿qué opináis de que lo haya compartido contigo? Bien, por. Bien, por. Bien, por rumpir la mejor decisión de su vida. Yo, en ese momento, rumpir, se me vino al mundo. Encima, ya voy donde mis papás, y les cuento todo esto, mi mamá está enojada, porque no quería esta niña en la casa, yo la tuve que dejar un día en la casa, para que pudiera dormir, y después el otro día irse, hablé con mi mamá, le dije, mami, me acaba de avisar a Dani, de que mi hija ha sido violada, por años. Y rumpir, la última vez que la violó, fue el día que llegamos de la playa, el día que ella fue a dejar a su polola, y fue donde su papá. Mi hija tenía 16 años. 16 años, y qué, el guay. Mira, uno puede decir muchas veces, pucha, pero con 16 años, cómo, cómo no, no, no va a pensar, por qué no, no, no va a avisar, si antes estaba más chica, a lo mejor, claro, la silenciaba, pero ahora con 16 años, quedarse callada, y no decir nada. Uno se ha ido, en esas cosas. Ya. Aló. ¿Te estoy escuchando? Entonces, partí para allá. Partí para allá. ¿Dónde es para allá? Mi ex-suegra. A todo esto, mi papá llegó primero que yo, porque mi papá, y partí para allá, para ver qué pasaba. Yo llego allá, Rumpi, y el Perla le estaba dando un vaso de agua a mi papá, para que se calmara. Entonces, el tipo, como te digo, estaba dentro de la reja, yo lo pesco de aquí del cuello, Rumpi, de la ropa, y le digo, mira, no va a ser hoy ni mañana, pero me la vas a pagar, y preso vas a estar. Rumpi, me la juzgué por mi hija, pero a cabalidad. Yo lo que... Espérate, 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 ¿me escuchás? ¿Me escuchás? ahora, sí. Ya. ¿Qué es eso, ruido? ¿Qué son esos ruidos? No sé, algo suena, un pito, debe ser el... el WhatsApp, espérame un poquito. Sí, pues deja de... Esperame un poquito, Rumpi. Debe ser el WhatsApp, porque a todo esto yo soy... Yo vendo, entonces me llegan WhatsApp a cada rato. Oye, espérate, entonces tú vas... Había llegado tu padre antes y estaban dándole un vaso de agua porque fueran... Espérate, perdona, pero una cosa es ir a la casa y lo otro es hacer la denuncia en el... las denuncias... Correspondiente. No sé, correspondiente, por tribunales, una cosa es la cosa humana, familiar, directa, y la otra es el proceso legal, por decirlo de alguna manera. Claro, entonces pasó eso, yo le dije, mira, le dije yo, yo voy a ir a Carabineros y voy a poner la denuncia. Es que a mi hija... Espérate, pero le dijiste antes de todo esto, le preguntaste a tu hija, hija, ¿esto es verdad? Sí, pues, llego a la casa, mi hija estaba encerrada en el baño llorando y yo golpeé la puerta y le digo, hija, ¿es cierto lo que me acaba de decir la Dani? Y me queda mirando y me dice, sí, mamá. Ya le dije yo, vístete, porque vamos a ir al Carabineros, le dije yo, pero primero yo voy a ir a la casa de él. Llegué a la casa de él y todos me tachaban de loca, que yo era una loca, que yo era una enferma de la cabeza, que cómo se me ocurría inventar algo así. ¿Cachai? Para todos yo era la loca, la enferma, la jovia de la cabeza. Perdóname, pero si en una casa en que una persona vio la otra y nadie lo ve, se van a defender y, entiéndeme, esa gente da lo mismo y a los que opinen, perdona, pero no es importante. Claro. Entonces fuimos a Carabineros, hicimos todas las denuncias pertinentes, fuimos al servicio médico legal, mi hija dejó que le hicieran el examen sexológico, seguimos en tribunales. Perdona, pero fue el mismo día, fue el mismo día que había sido violada hacerse todo. A los días después, por. A ver, esto fue día lunes, el día martes en la noche yo la llevé a... Ay. A hacerse todo eso. La cosa es que salimos de la fiscalía el día miércoles en la mañana. Así que con todo ese proceso viviéndolo yo con ella, pues. Y ella le cuenta al papá a romper. Espérate, pero ¿qué decía el primo en cuestión? Que no, que él no hizo nada y me hacía callar. Me hacía callar, cállate, me hacía cállate, me decía, porque es tarde. ¿Cachai? O sea, en todo momento él decía que me callara, que me callara, que no hablara nada. Entonces yo le dije, mira, silenciaste a mí. Ah, a todo esto, porque yo supe, después me enteré de que desde los siete años que él venía haciendo cosas con ella. Oh. Y ¿sabes por qué le decía de que, ¿por qué mi hija se callaba? Por la condición de mi hijo. Porque él le decía de que si ella hablaba él le iba a hacer daño a su hermano. No, concha sumada. Es una rata, ¿ya? Sí, exactamente. Y ahora está preso, está preso y sale este año. Espérate, ¿está preso por violador? Por violador. violador. Le dieron cinco años y un día. ¿Por violar a tu hija? A mi hija. Le dieron cinco años y un día y sale este año y está custodiado por un tío porque tiene un tío que gendarme. Así que imagínate cómo está adentro y está como rey. No, nadie está como rey en Cana... Hasta donde sabemos nadie está como rey. Por favor, sácate esa idea. Bueno, pero... Perdón, no, no, amarilla para el locutor! Amarilla para mí, pero no, pues no es así, no, 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 no está como rey si está en Cana por violador. Puede que esté un poco protegido, pero está en Cana. Está protegido, pero como rey, como rey, los políticos. Nosotros, los que están en Cana, no. Sí, también puede ser. Sí, así que eso borrumpí y pasa eso, hice todo el trámite para meterlo preso, lo tengo preso. ¿Cómo está tu hija? ¿Cómo está tu hija? Mira, mi hija todavía está marcada. No, bueno, imagínate. Pero ella logró, entre comillas, salir adelante. Ella a la final, mira, pasaron los años, a todo esto, mi hijo falleció en el mismo 2016. Oh, Mi hijo falleció en octubre del 2016. No pudo. A mi hijo le dio una, a mi hijo le salió una hernia en el hiato, en la garganta. Entonces, como él se alimentaba por gastrostomía y no le hicieron el antirreflujo, todo lo que él comía se le iba hacia arriba. Porque como no comía por la boca, obviamente por la gastrostomía se alimentaba, por la sonda. Y le salió una hernia en el hiato y su alimentación era solamente leche por medidas de, por indicaciones del médico. bueno. Entonces, él empezó a adelgazar, Espérate, espérate. Espérate, la pregunta es, ¿cómo está tu hija? Te lo pregunto por la sensación y de qué significó, cómo se repara con la justicia del lado, de cómo fue para tu hija que encontraran al violador, que lo juzgaran y que fuera declarado culpable. ¿Importa? ¿No importa? Sí, sí, pues, sí, pues, para mi hija es súper importante y sobre todo que ella siempre me lo ha dicho que contó con el apoyo mío, de su mamá. Pero aquí, aparte de eso, Rumpi, obviamente, el tema de la relación de mi hija es un tema súper, lo más importante de todo, pero lo que a ella más le dolió fue la indiferencia de su papá, Rumpi. Pero si su papá, eso sucedió en la casa de su padre, no, no la casa, pero la casa de los abuelos. Entonces, no hay que esperar nada de esa gente, esa gente protegió a un violador, no solo lo protegió, yo creo que si es que un niño violó durante, qué sé yo, ¿cuántos? ¿Ocho años? ¿Nueve años? Sí. ¿Tú crees que nunca nadie supo nada, vio nada, sospechó nada? Mira, según ellos, no. Sí. Según ellos, no. Según ellos, no. Pero mi hija tiene una tía, mi hija tiene una tía de la misma edad de ella, de la misma edad de ella, y mi hija dijo que ella algo sabía, pero ella por... Pero qué obvio. Porque los papás le dijeron que no hablara nada. Aparte que tenía 16 años también que iba a hablar por si los testimonios se dan con autorización de los papás. Sí, po. Sí, po. Bueno, yo te pregunto por la reparación de la justicia, de lo importante que es, porque uno dice, ah, ya, pero si total ya se lo hicieron, como hay unos políticos, un político que dijo, oye, pero si la mujer no se va a desviolar, no se va a desviolar si ya la violaron. Entonces, ¿qué significa la justicia para tu hija? Mira, ahora hasta el momento la justicia fue quien la resguardó, quien la cuidó, quien la protegió cuando ella lo necesitaba. porque todo esto tuvo que ir a dar testimonio un carabinero. Entonces, para ella, en estos momentos, la justicia fue quien la cuidó, pues quien la protegió. Aparte que tenía orden de alejamiento mientras estábamos en el proceso, la iban a la casa a preguntar cómo estaba, que si el tipo se había aparecido antes de que lo metieran preso, porque a todo esto el tipo no quedó preso al tiro. No, pues, un juicio. Claro. Entonces, Carabineros siempre estuvo ahí preguntando, yendo a ver cómo estaba y todo el tema. Mire, en estos momentos mi hija ya sacó su cuarto medio en un dos por uno, como te digo, se casó el año pasado allá en los Andes, terminó su cuarto medio, ahora está estudiando para hacer TEM, técnico en la enfermería, en San Felipe. Sí, está bien, si yo lo que te digo es que para que todos los que estamos escuchando entendamos que la justicia tiene un acto reparatorio, no es que tú, para las víctimas, sí que para la víctima que el violador, un familiar, que generalmente son familiares, la mayoría absoluta de las veces, entonces, que esté en Cana y la tranquilidad de que ella pueda rehacer con ese tipo en Cana la vida en donde sea, digamos, es muy importante. Esa es la justicia, vos. Cuando, sí, es que esa es la justicia, vos. Si la justicia no es que te pasen plata ni que nada, sino que el gobernador lo encierren y lo paguen. aunque tú creas que está como rey, él, adentro, en Cana, no está como rey, está preso y por violador. Y eso, independiente que haya un gendarme que lo protezca o no, él está preso por violador y eso lo va a marcar toda su vida, los que sepan y los que no sepan. Para él, internamente, sabe lo que hizo, fue juzgado, condenado, y etcétera, ¿cachai? Eso no es rey. No, sí. Esa es la justicia, algo, boba. Sí, ahora lo que a mí me preocupa, Rumpi, es el tema cuando él salga. Porque tú, ¿cachai, que ahí se aprenden maña y hacen cosas y después muchos salen con la venganza, pero a flor de piel, ¿pom? Vamos a ver, Lo que te digo es que lo que me da miedo es cuando él salga. Bueno, ¿pero cuánto falta? Faltan meses, en octubre, cumplo los cinco años. Bueno, falta todavía. Ni lo pensé. Yo creo que ahora hay que vivir los días como son, esperando en la reparación de tu hija y tú de estar cerca de ella y la vida sigue. Por ahí va la mano y te vamos a ponerte un tema. Esto es ¡Atrévete a aceptarlo! Gracias. 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 Gracias por ver el video.